MÚSICA Hola, hola, muy pero muy buenas noches, al fin, al fin, al fin, que alegría, ganamos, ganamos señoras y señores, después de 5 partidos, sin poder volver al triunfo, San Lorenzo de Almagro volvió al triunfo en el día de ayer frente al Patronato, así que hoy estamos todos, pero así, así te lo hago, de muy buen humor, porque ganamos, levantamos cabeza, estamos levantando cabeza, si bien hubo una semana bastante polémica la que pasó, lo principal es que ganamos y así que a partir de ahora hay que mirar hacia adelante, por eso es que hoy tenemos un programón, recordá que tenemos invitados, también tenemos un periodista que me va a estar acompañando, justamente como te comenté en el programa anterior, no estoy sola en cada programa, va a haber un periodista distinto, hoy justamente tenemos otro periodista, no es Daniel Fava, sino es otra persona, también tenemos un invitado a través de Zoom, y como siempre te digo, San Lorenzo TV, sos vos y es por eso que vamos a estar regalando el short de Sebastián Torrico, no sabes lo que te hablo, mira el tape. Exactamente de eso te estaba hablando, del short de Sebastián Torrico, del gran ídolo de San Lorenzo de Almagro, que es el actual arquero del plantel, pero para seguir hablando, mejor dicho, de la actualidad, como bien te comenté, tengo un invitado por Zoom, por un lado, pero por el otro tengo un invitado acá en el piso, y es por eso que le doy la bienvenida a nuestro colega Alberto de Wedonby, buenas noches Alberto, gracias por venir. Un placer Aldana, estar con ustedes, y más en este día, con el triunfo, con haber reconquistado la senda de la victoria, no es menor, no es menor. Ganamos, hoy el ánimo, por lo menos en vosotros, se necesitaba. Y descomprime, descomprime porque la situación estaba a nivel futbolístico, en todos los clubes argentinos, si vos no ganás, y más en un equipo grande y con tantas derrotas, los trascendidos arreciaban, y entonces la situación de ayer fue espectacular, fue espectacular. Para hablar más de la actualidad del club, la gente se pregunta, está bien, ganamos, volvemos al triunfo, pero qué es lo que está pasando en San Lorenzo, porque hay una actualidad, hay una realidad, que no la podemos dejar de lado, que es lo que estamos atravesando hoy. Es por eso que le doy la bienvenida al presidente de San Lorenzo de Amaro, a Horacio Barres de Igor, quien está en Zoom con nosotros. Buenas noches Horacio. Hola, ¿qué tal, Adriana, Beto? Buenas noches para todos y todas. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Presidente, se ganó, se volvió al triunfo, pero ¿qué es lo que está pasando con San Lorenzo? Porque fue una semana bastante polémica. Y bueno, sí, está pasando lo que dijimos que iba a pasar, que iba a ser un semestre difícil para la institución. Nosotros venimos trabajando con una reestructuración presupuestaria muy fuerte. Tenemos la idea de este semestre de acomodar los números de la institución. Fíjate que cuando nos tocó este intirenato de presidencial, en mayo, teníamos un plantel que éramos 54 contratos, más o menos 54 contratos. ¿Cuánto nos costaba eso? 83 millones, 480 y pico netos de bolsillo. Eso es ganancia y carga social. Con lo que terminamos de hacer este fin de semana, con la salida de los hermanos Romero, con Torito, nos falta dilucidar el tema Monetti, vamos a estar casi un poquito por debajo de la mitad. Vamos a estar con 41 contratos y 40 millones de salarios netos. Por eso, cuando está hablando de la situación justamente que pasó con los hermanos Romero por un lado y con el Torito por el otro, realmente llamó mucho la atención porque se está dejando libre a tres jugadores importantes para el plantel. ¿Usted con quién tomó esta decisión? Nosotros tomamos, yo no puedo tomar decisiones solos, hice una reunión con todo el consejo de fútbol y algunos dirigentes más el viernes a la tarde. Éramos prácticamente la mitad de la comisión directiva, que estamos con el fútbol diariamente. Expliqué todas las alternativas que había y, bueno, intenté a ver si había alguna idea superadora con lo que nos estaba pasando porque teníamos que tomar las resoluciones este fin de semana porque si no, tendríamos que haber puesto un millón de dólares sobre la mesa porque esos hermanos tenían la potestad de ir a reclamar el salario en FIFA. Y no solo iban a quedar libres, sino que ese hermano se iba a tener que cumplir el contrato completo. Entonces, era una decisión muy fuerte y que había que tomarla el fin de semana, ¿no? Así que fue toda una negociación muy difícil, ¿no? Porque yo la llevé a cabo con el abogado de ellos, muchas reuniones durante la semana. Así que, bueno, muy consultada con todo el mundo porque no era una decisión fácil, ¿no? Es una decisión de dos jugadores de élite, dos jugadores que realmente tenían su impronta en el plantel y, bueno, pero bueno, nosotros priorizamos, en este caso no lo deportivo, sino el tema económico del club porque tenemos el objetivo de no seguir endeudando al club, esta es la verdad. A eso quería llegar. A la deuda que tiene actualmente el club, ¿cómo piensan solucionarla? ¿Tienen algún proyecto en mente para poder ir reduciéndola? Si bien, a ver, se redujo, digamos, los contratos altos, como sea el caso de los Romeros y el Torito, esto también supongo que será parte de este proyecto. Pero también hay una realidad, ¿no? Porque la gente se está preguntando qué es lo que está pasando con la economía de San Lorenzo. Entonces, la pregunta apunta hacia, a ver, ¿la deuda está? Perfecto. ¿Cómo piensa usted o el resto de la comisión directiva solucionarla? Es medio como el país, ¿viste? Que el gobierno negocia hace un año y medio o dos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con la deuda que tiene. Bueno, en esto pasa lo mismo. Nosotros venimos reprogramando la deuda, venimos hablando con los acreedores, estamos viendo la manera de charlar con ellos, de reprogramarla, de estilarla en el tiempo, de ver quitas. Y, obviamente, también de engrosar los ingresos, porque no solo de reprogramar la deuda, sino de ver cómo reconquistamos dentro de esta crisis del país los 10.000 socios, que más de 10.000 socios que hubo una crisis económica dejaron de pagar. Bueno, ahora nosotros pensamos que ahí, con la vuelta al fútbol, el público, estamos trabajando una campaña de socios. Mañana, mañana, miércoles, vamos a hacer una inauguración importante para el club, que son las nuevas oficinas de socios en la esquina de Avenida La Plata. Una obra que, bueno, que nos viene llevando siempre un tiempo y que va a dar comodidad para la atención al socio, ¿no? Diariamente. Entonces, bueno, todo un proceso de mejorar, no solo de reestructurar la deuda, sino de mejorar los ingresos. Nosotros también tenemos que ver el sponsoreo del club, que solamente pudimos armar con el Banco Ciudad la camiseta hasta fin de año, una extensión de seis meses. Tenemos que, bueno, que dedicarnos un poco a conseguir mejor esponsoreo y mejorar los ingresos, ¿no? Esta es la idea. Y reestructurar como vayamos podiendo la deuda, ¿no? Hay una pregunta que me viene haciendo ruido, ¿no? Durante todo este tiempo, desde que el señor Marcelo Tinelli se tomó una licencia y usted está al mando del club. Es por eso que se la quiero preguntar, ¿no? Porque los hinchas también se la preguntan. A ver, cuando se hubo elecciones, usted conformó la fórmula con Marcelo y tomó el cargo de vicepresidente. Hoy es el presidente actual de San Lorenzo porque Marcelo Tinelli está de licencia. A lo que voy a hacer es a dos preguntas, justamente. En vez de una, le hago dos. Por un lado es si usted y Marcelo son lo mismo o en qué se diferencian. Y la otra sería, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando Marcelo vuelva de su licencia? Bueno, lo mismo no, porque yo estoy tomando otro tipo de decisiones, ¿no? Tinelli, él tenía, sacó el 80% de los votos, tenía un modelo de gestión del club que, bueno, nosotros fuimos acompañando porque él tenía, obviamente, la impronta más empresarial. Si se quiere, una visión diferente, con gerentes en el día a día. Bueno, nosotros estamos desandando ese camino, por lo menos en esta etapa. Ahí tenemos una diferencia y, obviamente, estamos con una austeridad muy grande, ¿no? Entonces, estamos en otra etapa completamente diferente, ¿no? Marcelo, cuando asume, o antes de asumir, esos dos meses antes de asumir, crea un equipo hiper y competitivo como para tratar de clasificar a las copas, de llegar a, con otro nivel. Bueno, lamentablemente, todo eso no sucedió. Tuvimos el último semestre, para colmo, también no pudimos sostener nuestra participación en las copas, lo que hace que no tengamos ingresos en dólares, ¿no? Y eso realmente dificulta el día a día del club, ¿no? Entonces, hay que hacer cosas diferentes de lo que se hizo en este último año y medio. Y, bueno, pero, por otro lado, también, el día que quiera volver, está en todo su derecho. Si él pidió la licencia, tendrá que volver. Y, bueno, por ahí, la gente pediría una explicación más, ¿no? De por qué, bueno, se pidió la licencia, más allá de los temas laborales. Bueno, está en su derecho y, bueno, en el momento que él lo decida, sinceramente, veremos cómo, cuál es la intención de ese momento, porque nosotros estamos desandando un camino. Tendrá que explicar, realmente, cuáles son las ideas que va a aterraer ahora, si son las mismas, el modelo de gestión que tenía antes, o viene con otras ideas, ¿no? Punto, no es mucho más. Horacio, no estoy sola acá en el piso, estoy con Alberto de Buedo en mí, así que le doy el pase a Alberto para que le haga la pregunta que le quiera. Sí, Horacio, saludarte nuevamente. Bueno, este mes no voy a descubrir nada, que fue complicadísimo. Quiero volver un poquito atrás, desde esa charla que tuvieron con los Romero en Córdoba, a este proceso de quedar libres los jugadores. ¿Cómo te sentiste vos en lo personal, como líder también de la comisión directiva? ¿Cómo resultó eso? ¿Y cómo fue la charla de ayer junto al plantel, junto a los referentes? ¿Cómo lo sentiste? Porque algo descomprimió, evidentemente el triunfo fue contundente. ¿Qué balanza es ese en ese sentido? Y la otra, como dijo Aldana, dos preguntas en una. ¿Cómo te sentís vos, como jefe de timón ahora, tomando todas las situaciones, las bombas que explotan? ¿Cómo te sentís vos a nivel anímico y político, no? Esas dos preguntas. Bueno, recuerdo muy bien la charla en Córdoba, porque yo ahí fui a plantearle a los hermanos las dificultades económicas que tenían para dar cumplimiento al contrato. Ellos preguntaron cuál iba a ser la decisión si llegaba una oferta. Yo le dijimos ahí que íbamos a atender cualquier oferta, ¿no? Y le íbamos a charlar con ellos, oferta, venta o préstamo, lo que venga, lo íbamos a analizar con ellos para si era la conveniencia de ellos en el club, bienvenido sea. Y en caso de que no llegaran esas ofertas, bueno, a partir de que terminara el libro de Pasé, tendríamos que sentarnos a ver la reconversión del contrato, ¿no? Porque realmente no estábamos en posición de poder mantenerlo de esa manera, ¿no? Bueno, las cosas se dieron de otra manera. Primero no llegó ninguna oferta, ni siquiera por un préstamo. Y bueno, a partir de ahí, la exigencia de ellos fue para empezar a negociar el contrato, había que ponerlos al día. Y ponerlos al día era un millón de dólares, San Luis no lo quiere. Así que ahí empezaron todas las dificultades de la negociación. Lamentablemente hicimos el esfuerzo para intentar que ellos siguieron, tratando de reconvertir ese contrato, que es un contrato de hace dos años atrás, con otro país, con otro dólar, antes de la pandemia, o sea, completamente diferente. Entonces, bueno, la idea era que atendieran este tema. Bueno, no pasó así y hubo que tomar la decisión, punto. Para eso estamos la dirigencia. A veces no podemos pensar, si yo tuviera que pensar como hincha, pensaría de otra manera. Pero cuando sos dirigente y tenés que atender la economía diaria del club, bueno, te tenés que pensarlo de otra manera. Y bueno, por otro lado, sí, nosotros tenemos un buen equipo de trabajo. Hemos armado, tenemos una conducción un poco diferente, más horizontal. Nosotros nos reunimos, yo estoy todos los días en el club, pueden hablar con cualquier empleado, a la mañana paso por entrenamiento, me voy para la sede de la Avenida Plata, estoy todo el día acá y con reuniones periódicas, porque no hay que atender, hay muchas cosas para atender. O sea, no solo el fútbol, ¿no? Porque San Alonso es muy grande, nos costó muchísimo poder seguir con el básquet de la institución, tuvimos que lograr un libre deuda, gracias a la colaboración también de la Federación y de la Confederación, que nos ayudó, a Fabián Borro, el presidente. Y bueno, pudimos conformar un equipo, fíjense que armamos un equipo con el 20% del presupuesto de lo que fue el último campeón, ¿no? Pero bueno, San Alonso va a estar participando, y así estamos trabajando en cada área. En cada área venimos poniendo una impronta, convocando a muchos socios, porque nuestra idea es decir, bueno, se fue el gerente de marketing, no vamos a traer un gerente de marketing, traemos socios que estén en su actividad privada, que se dediquen a eso, que vengan, que colaboren, armamos subcomisiones, equipo de trabajo, y estamos trabajando de esa manera, ¿no? Así en las diferentes áreas. Y bueno, discutiendo todo, o sea, cada discusión, haciendo la discusión horizontal, política de cada tema. Así que bueno, yo la verdad que estoy muy contento, también, ¿no? Muy desgastado, ¿no? Porque la verdad que fueron, no sé cuántos llevamos, porque ya no tengo idea de lo que llevamos, creo que son tres, cuatro meses, que realmente han sido muy, pero muy intensos. Pero bueno, le estamos poniendo la impronta que nosotros queremos ponerle, ¿no? De una conducción que hable con la gente, que le explique a la gente lo que está pasando, cómo vamos, cuáles son los objetivos, y cómo lo vamos a transitar. Todo eso es muy fácil si te va un poquito bien en el fútbol, ¿no? ¿Sí o no? Perdón que le interrumpa. Antes de despedirlo, me gustaría hacerle dos breves preguntas cortitas, bien cortitas. Una tiene que ver justamente con el video de los hermanos Romero, que salió a la luz el día domingo, si se sabe quién fue o de dónde salió dicho video, que se armó tanta polémica en el club, y tanta polémica en el mundo San Lorenzo. Y por el otro lado, usted si bien nos comentó, más o menos, cuál es el plan que tienen, hacia dónde apuntan la reducción del presupuesto, etc. La realidad también es que el hincha está bastante impaciente, porque no es de ahora, sino es desde hace mucho tiempo ya que se viene viviendo esta impaciencia, y el mensaje, un mensaje que usted le dé al hincha a través de San Lorenzo TV, ¿no? Bueno, sí, todos somos impacientes, todos somos hinchas primero, y la verdad que los últimos años no han salido, a pesar de que se han hecho inversiones realmente grandes. Cuando uno mira un poco para atrás, ve que San Lorenzo contrató a los mejores técnicos, de Almirón, Pizzi, o sea, ha intentado hacer las cosas para tener equipos y planteles competitivos, no se ha dado en lo futbolístico. Hoy estamos en una etapa diferente, pero yo le digo a los hinchas que primero tenemos que darle sustentabilidad al club, tener los cimientos económicos con un club sustentable, que a partir de ahí vamos a empezar el crecimiento, ¿no?, de la institución. Si queremos soñar con la vuelta de poder hacer el estadio, de poder conseguir las inversiones necesarias para poder hacer la cancha y todos esos sueños que tenemos, el primer paso que tenemos que dar es tener una economía sana. Si no, se nos va a dificultar todo, porque si no, acreedores todos los días, embargo, todos los días, es muy difícil gestionar un club así. Así que nosotros este año vamos a transitar ese camino, pero yo a los socios les digo, primero, contarles siempre la verdad y charlar la situación del club cara a cara con el mundo. Me van a ver en los bares del barrio, en las peñas, porque hemos estado en Santa Fe con todas las peñas, hemos estado en Córdoba con todas las peñas. Ahora estamos armando, cuando vamos a Rosario, también reuniones con todas las peñas. O sea, queremos un tete a tete con la gente, explicándole dónde estamos y para dónde vamos. Y con mucho optimismo. Nosotros somos muy optimistas de que vamos a dar los pasos necesarios para volver a crecer, para volver a tener 70.000 socios. Y estoy muy seguro de que vamos a lograr los objetivos que no hemos impuesto. Y ojalá que de aquí a fin de año podamos también estar anunciando cómo vamos a hacer la cancha, cómo son los proyectos y cómo van a ser las inversiones. Y contento también, ¿no? Porque cuando nosotros decimos, ojo, quizás no eso tiene buenos chicos. Y ayer lo vimos, ¿no? Ayer lo de Nico Fernández realmente fue impresionante, lo de Rosané fue impresionante. O sea, tenemos una buena cantera, que también tenemos que estar orgullosos de esos caminos que vamos a transitar, ¿no? Con esos chicos. Perfecto, presidente. Lo dejamos tranquilo. Me quedó, bueno, me quedó solamente para responder respecto al video de los Romero. ¿Si se sabe dónde salió? Ah, no, pero te lo digo. No, no, clarito, clarito. Yo hice todas las indagatorias, porque te imaginás que sí, eso. Yo corroboraba que había salido del club. Ninguna duda que iba a rodar una cabeza. Porque para mí es algo indignante, ¿no? Que haya salido ese video a la luz después de que tenemos que dar vuelta a la página. Para San Lorenzo es un tema terminado. No había ninguna necesidad de que eso saliera a la luz, ¿no? Porque nosotros hemos llegado a un acuerdo feliz con ellos en los términos que... Reconociendo la deuda, el salario que se le debía. Y, bueno, vuelta a la página. Por eso me pareció indignante. No salió del club y realmente no sabemos de dónde se filtró o cómo salió la luz eso. Perfecto, Horacio. Lo dejamos tranquilo. Gracias por pasar por San Lorenzo TV. Espero que la próxima vez estemos hablando que todo ya se está solucionando y que Ciclón está soplando con viento a favor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Sal. Gracias, Beto. Así pasaba la palabra del presidente. Clarito, ¿no? Sí, sí, sí. Con muchas preguntas, pero respondió a lo fundamental que tiene ganas de escuchar hoy el hincha de San Lorenzo. Es que es todo lo que el hincha se está preguntando. De la economía, qué es lo que está pasando, la situación del club. ¿Qué pasó justamente? ¿Por qué tomaron la decisión de dejar libre a tres grandes jugadores que tenían un contrato bastante alto? ¿Qué pasó justamente con el video? Porque cuando se salió a la luz el video fue bastante polémico. Que tradujo un poco lo que ya se percibía, pero bueno, tal vez no era necesario sacarlo a la luz de esa manera, pero la gente imaginaba lo que había sucedido y se vio textualmente. Capaz lo de Monetti, que creo que se viene esa recensión, ¿no? Sí, también. Que es el próximo paso que la dirigencia anunció. Ayer lo veíamos en la cancha Horacio y también comentaba que iban a avanzar hacia ese tema. Así que, importante, ir completando el círculo de austeridad que anunció el presidente para darle esa misma palabra, ¿no? Un sendero más seguro a San Lorenzo. Y ahora, para seguir dándole un camino más seguro, como bien vos decís, Beto, nos vamos a meter de lleno en lo que fue el partido de ayer, Fendra Patronato, donde San Lorenzo ganó 3 a 0. Y se ponía en duda la continuidad del técnico de Paolo Montero, que cuando finalizó el partido nos decía estas palabras. Lo importante es estar en un momento delicado de estos cuatro partidos que no se consiguieron resultados y más el resultado de unión. Siempre las conversaciones fueron a nivel grupal y muchas veces individual. Eso para nosotros no tiene que ser ningún motivo de nada y ninguna excusa. Hay que seguir adelante. Yo siempre lo dije, a pesar de las derrotas que tuvimos, de que estoy convencido del plantel. Y, bueno, hoy es una linda demostración para ellos del esfuerzo que vienen haciendo. ¿En algún momento pusiste en duda tu continuidad? No, yo no. Yo no, yo no porque he sentido el respaldo de Mauro. Fíjate que vino el AMENS, también vino en la Semana Horacio. Lo más importante también es el apoyo de... la demostración de apoyo de los jugadores. Estamos muy contentos nosotros de estar acá. Somos conscientes que es fútbol y que mandan los resultados. Somos conscientes que también, no voy a mentir para nosotros como cuerpo técnico, es muy importante este resultado. Es la realidad y no voy a andar mintiendo. Así pasaba la palabra del técnico, ¿verdad? Y el abrazo, ¿no? Eso, a eso iba a decir. El abrazo de los jugadores a... Fue bastante... A ver, ese gesto de los jugadores hacia el técnico, ese apoyo, lo sintió mucho. Tanto yo creo los jugadores como él mismo. ¿Hace cuándo no se veían festejar un gol así? Está bien, hace mucho que metíamos goles, ¿no? Pero, ¿hace cuándo que no se veía justamente festejar a los jugadores así con el técnico, brindándoles su apoyo en la cancha, en el campo de juego? Es que, Aldana, Paolo Montero, uno puede discutir las cuestiones futbolísticas o todo lo que sea, pero en términos humanos, siempre Paolo Montero, hasta hablando previamente, otros días con Carlitos Bueno, una gloria para mí en San Lorenzo, porque nos sacó de momentos difíciles, decía, fue el mejor capitán que tuve. En términos humanos se ve que es un tipo respetado y querido por sus compañeros y, en este caso, por los jugadores. Y se lo hicieron saber, y no es menor. De hecho, hablando de los jugadores, el capitán, Néstor Ortigosa, cuando finalizó el encuentro, fue bastante polémico, vamos a decirle, por sus declaraciones, pero la realidad es que ya todos lo conocemos al gordo. El gordo no tiene pelos en la lengua. Te dice lo que piensa, te dice lo que sienta. Y ayer, la verdad, fue bastante claro. Acá en San Lorenzo estaba, por sobre todo, Por eso, se discuten en las redes, pero Ortigosa fue directo. ¿Qué quieren? Que cuando no se dice, es porque no se dice. Cuando se dice, es porque se dice. Ortigosa dijo clarito lo que pensaba, que descomprimió, que no hay figuras, y que San Lorenzo está por delante de todo. Y que encima, encima, ellos como jugadores, tenían que mostrarle al técnico que lo bancaban, no solamente de la boca para afuera, sino también adentro de la cancha. Y creo que ayer esto se vio, fue muy claro. Bueno, la gente se dice, ¿qué? ¿No podrían haber ganado cinco partidos antes? Y antes de saber qué pasaba cinco partidos antes. Yo no sé si es mucha casualidad o qué, pero se fueron los hermanos Romero. No les quiero echar el fardo a ellos, por así decirle, al lenguaje, digamos, de cancha, pero la realidad es que, todo el mundo nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Se fueron los Romeros y San Lorenzo ganó? ¿Pero por qué? No es magia, pero hay situaciones de actitud y de que se descomprimen los grupos y pasan, suceden cosas. Y en este caso sucedió este triunfo inobjetable y ojalá que sea el puntapié inicial, porque no nos podemos conformar con esto, sino una seguidilla del triunfo, porque hoy ganás cuatro partidos seguidos y te pones arriba de nuevo y estás compitiendo por las copas, que es lo importante para San Lorenzo. Veremos, veremos qué pasa. Beto, aguantame un segundito porque tengo algo importante que Lucha estaba esperando, justamente es el sorteo Sebastián Torrico que lo estamos realizando en este preciso momento. Ahí estamos, la producción se está poniendo la camiseta, como bien digo yo, fíjate que esto es todo legal, acá todo legal, todo bonito, como dirían los portugueses. Sí, 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 acá no hay trampa. Fíjate que estamos eligiendo, ahí seleccionamos a dónde nos estamos dirigiendo. Yo sin anteojo no veo. A ver, a ver, a ver quién es el afortunado o afortunada. Vamos a ver, recordemos que, a ver, a ver, ahí tenemos el ganador. Ivo Daer, Ivo Daer es el ganador del short de Sebastián Torrico, firmado por él, así que le damos un aplauso a Ivo Daer que nos vamos a estar comunicando, la producción se va a estar comunicando justamente con él para saber cómo lo tiene que retirar. Quizás tengamos la suerte de tenerlo en el piso porque me encantaría que el hincha, yo ya lo dije muchas veces, el hincha va a tener su espacio acá, vamos a hablar, si bien, a ver, por cuestión de tiempo nos está quedando corto, pero la realidad es que yo prometo que el próximo programa el hincha de San Lorenzo va a tener su espacio acá, sea por Zoom o de manera personal, vamos a ver qué pasa, pero sí vamos a tener la voz del hincha. Beto, Beto, me quedé sin tiempo, yo hablo mucho, Beto, disculpad, me quedé sin tiempo. Me encantó que me hayas invitado y ojalá que alguna vez se repita, es un placer estar siempre hablando de San Lorenzo que es lo que más queremos y es un placer estar con vos. Muchísimas gracias por venir y a los hinchas, gracias por estar del otro lado, recordemos que San Lorenzo de Almagro juega el próximo sábado a las 16 horas, si mal no recuerdo. 18 me parece. 18, perdón. A las 18 horas que visita Aplatense, así que ahí estaremos del otro lado, acuérdate de seguirnos en todas nuestras redes sociales, el programa también lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube y como siempre te digo, San Lorenzo TV, sos vos. Chau. Hasta el próximo martes 8 y media de la noche acá por la pantalla de América Sport. Chau.